Este proyecto sin lugar a dudas que es muy importante, tiene un significado muy importante para todos nosotros, para nuestra familia y para el equipo que hoy me toca dirigir. Voy a permitir leerme, leer cosas que he escrito, indudablemente la parte emocional y los nervios no me juegan a favor para hacer un discurso, pero sí quiero dejar impreso a la vista de todos, algunas cosas que no fueron de alguna manera marcando en el correr de nuestra carrera, en el correr de lo que fue nuestra familia y equipo. Entonces, la verdad que como decíamos, apostar a este centro de ventas, este central ganadera que es su nombre, ponerlo a disposición, con toda la innovación que entendemos hoy, la ganadería requiere. Para nosotros, innovar es un desafío constante, pensando siempre en brindar mejor servicio hacia ustedes. Y es en esa búsqueda constante de mejorar que surge este central ganadera. Un lugar con más funcionalidad, con más tecnología, está hecho y cargado con cosas de la vida del escritor. Desde la primera feria en Asperesas, donde vecinos y amigos nos dieron una mano, con victoria en ese momento, éramos novios. Disculpen, la vida es eso. Entonces, pintó un cartel de madera que me regaló, que me regalaron, no importa quién, él sabe quién es. Y lo pintó con su cariño, con su amor, para ponerle el nombre del local Asperesas, allí en el kilómetro 25. Este cartel, indudablemente, tiene un significado deseado, el cual acá, en este local, denominamos el patio, al lado del parrillero, el patio local Asperesas. Primera feria acompañada por Ubito, Ubito dos Santos, que estaba a mi lado, o yo, al lado de él. Cada uno de ustedes hoy, han sido presentes, muy presentes, y parte de nuestra historia, quien nos han moldeado con los sí y con los no también. En Central Ganadera, cada integrante del escritorio y de nuestra gente de campo, aportó su experiencia y sus ideas, todo lo que estamos acá, la gente del escritorio y la gente de campo, que en estos días han estado trabajando mucho. Este lugar está proyectado para un centro de venta, donde ustedes pueden no solo vender y comprar, sino también acceder a servicios, productos necesarios para nuestra gestión productiva. Ustedes encontrarán en cada uno de los productos, productos de veterinaria, insumos para la pradera, maquinaria agrícola, me dieron allí al llegar, seguros, todo lo que se pueda referir a la gestión ganadera, pudiendo resolver todas sus necesidades productivas en un solo lugar. La verdad que agradecerles a esos responsos, Sociedad Fomento, Vido Nación, Sanco, a Marco Vila y Martínez, también al frigorífico PUL, agradecerles por el apoyo. Y hace picotos, por el día, indudablemente, no pudieron traer los vehículos, pero están presentes. Un día de lluvia, un día que en realidad era lluvia para nosotros en lo productivo, es muy importante, muy bueno, es un día donde todo nace, donde todo comienza. La verdad que para nosotros es un día de felicidad. Vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer a muchos amigos, muchos colegas que han llamado, que vinieron a acompañarnos hasta acá, y agradecerles también a colegas que nos prestaron sus locales a cabañas, a Cardoso, que anda por ahí, que han dado por todo un local, al igual que lo hice yo, con mucho gusto, abrió las puertas de su casa, al igual que la gente del Yunque, en Gótomo Fernández, allá nos visitó Pablo Bartéz también, que también siempre, todos tienen hace muchos años funcionando un local de este estilo, y por supuesto que todos aportan ideas, así como nosotros se las podemos aportar a ellos y a otros que vengan también. Agradecer a todas las personas que trabajaron en este proyecto, individualmente fueron muchísimos equipos, Eduardo Leal, con diseño de corrales, GeoContainer, en gastón y su equipo, a Rivero del Patio, Darío de Aida, Proluch, a Reina, a Leonardo, Oscar y Ledesma, que se encargaron de toda la parte del agua, y bien el manio, Alberto Duarte, María José Abelada, Victoria Alamio, arquitecta, los albañiles, sanitarios, maquinistas, que hemos compartido meses de mucha atención, pero también de mucha alegría, de mucho compromiso, que es lo que se precisa para llevar adelante este proyecto. Y acá, Pintería Don Juan, gracias, Alberto. Que fue toda la parte del tubo que ustedes ven ahí de madera, que la verdad que les quedó muy bien, muy funcional, y era de las cosas que nosotros buscábamos para poder operar en este local. Quiero agradecerle al señor Intendente por sacarse unos minutos, José Lloramendi, para acompañarnos, a Carmen Tor, y a las demás autoridades, por acompañar unos minutos a este Centro de Ganadera, a todo el equipo del escritorio, y a todos ustedes. Está Rodolfo también, lo quiero dejar, un amigo de la casa, que la verdad que hemos tenido algunos encuentros también. Agradecerles a todos por esta presencia, y sin lugar a dudas para nosotros comenzar también con en esta inauguración con un remate que nosotros consideramos que es muy importante en la vida del escritorio. Por la ganadera izquierda, que me acompaña hace muchos años al escritorio, pero sobre todo por la familia Jambia Abraza. La verdad que para nosotros poder vender los toros de don Gonzalo Arrante, su proyecto, en el seguir con Sebastián, a su nieto, el toro que vendiera mi abuelo en su momento es muy importante. Hoy vemos ahí en esa lista las acotaciones de Gonzalo, de muchos compradores que hoy siguen comprando a esta cabana, hoy siguen aportando a esta genética, a ese proyecto familiar. Nosotros, para nosotros eso es realmente muy importante. creo que somos muy familiares, nos gusta nombrar a nuestra gente, me gusta nombrar a mi padre, a mi abuelo, a mi exabuelo, a mi madre que hoy no pudo venir, pero está con todo el corazón en nosotros. y una de las cosas que nos pareció que era un detalle importante, también mi abuelo así lo hizo, es nombrar esta tribuna que la vamos a inaugurar ahora más tarde con el nombre de José María Dos Santos. Quiero agradecer a Victoria y a Eugenia Marquizá que me hicieron crear una foto de José María que la tenía Gustavo Marquizá fallecido hoy pero que me dio todo su apoyo en el momento de comenzar. Una foto de José María del año 1928. Ahora después la vamos a poner en la pantalla. Pero fue la primera exposición realizada en Pallé. Ahí ven la bandera de Uruguay en Brasil colonizadores de este oficio. Es un oficio, es un trabajo al cual nosotros queremos mucho al igual que nuestro equipo. Muchísimas gracias y que disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!